éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré cómo preparar un tabaco y cómo conjurarlo para alejar malas energías brujería y malas influencias y para protección sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual con tabaco ingredientes de este poderoso ritual primero que nada tener un tabaco o puro tener tres pepitas de sal en granos vean acá una dos tres tres pepitas de pimienta ginea una dos tres y tres cabecitas de fósforo ustedes consiguen sus fósforos normales sean de madera o sean de plástico lo que ustedes consigan que sea fósforo y pican tres cabecitas ganan acá y un poquito de cascarilla estos serían los ingredientes de este poderoso ritual con tabaco para dejar todo lo malo procedimiento de este poderoso ritual agarraremos el tabaco que tenemos ya no aquí procederemos a quitarle la envoltura que trae este tabaco se lo van a fumar al revés vea este tabaco viene esta parte de tapa y está por ahí es donde lo vamos a cargar con los demás ingredientes que esté que la encender a encender el tabaco por esta parte por donde lo vamos a cargar sería el tabaco al revés veanlo aquí uno le quita la parte que viene ya tapadita ustedes proceden a sacarle un poquito de comida que tiene el tabaco un poquito del contenido adentro mismo del tabaco un poquito de hoja al tener ya el tabaco si abierto como ven acá agarrarán las tres piedritas de sal en grano y la colocarán adentro del tabaco la van presionando para adentro del tabaco y la tercera hacen presión luego le agregan las tres pepitas de pimienta ginea y luego por último le agregarán las tres cabecitas de fósforo luego les voy a tener las tres pepitas de pimienta ginea y luego la confianza está deNS ahora es el tabaco que empieza a dar los peruanes y luego los unos de los unos que no nos van a dar lo mejor se va a dar los peruanes y luego no se va a dar las tres pepitas de fracasos y luego más, aquí va a dar los peruanes a la entrada del tabaco y luego los peruanes y luego los peruanes van presionando poco a poco tienen que tener mucha paciencia para este ritual Pero de verdad vale la pena Muy buena Ok Después Las hojitas que le sacaron al tabaco Agarrarán un poquito de hojita Que ustedes le sacaron al tabaco Y taparán La puerta Del tabaco Y hacen presión Vea como va quedando el tabaco Con su carga adentro Así tal cual Procederán A Con la cascarilla A untar el tabaco Al quedar así tal cual Ustedes agarran su tabaco Con la mano derecha Y Proceden A recitar Esta siguiente oración Glorioso San Alejo mío Tú que tienes el poder De alejar todo lo malo Que rodea a los escogidos del Señor Te pido que alejes de mí A mis enemigos Con este tabaco al revés Alejame de Satanás Alejame Aleja al mentiroso Y hechicero Y así Como también Alejame del pecado Y de las malas energías Y malas influencias Y de toda brudería Hechicería Y hechicería encantamiento Aleja al que viniera a hacerme daño a mí Ponme tan lejos de los malos que jamás me vean San Alejo Aleja al mortal Aleja a los malos pensamientos Aleja a los insensatos que quieran hacerme mal o maldad Acércame al Señor Acércame al Señor para que me cubra con su vina gracia De todo lo bueno Y merecele un puesto a la sombra del Espíritu Santo Amén Y así sea Yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración Y a este poderoso conjuro Reces tres credos Y después Al finalizar los tres credos Agarras este tabaco Así Con la mano izquierda Y procedes a encenderlo Por donde tú cargaste el tabaco Lo agarras con la mano izquierda por aquí así Y te lo fumas Por aquí por la parte que viene destapada Y lo enciendes por la parte que venía tapadita Que ya cargaron En la descripción de este video Te haré los ingredientes que este poderoso ritual de tabaco Lleven textos junto con el conjuro Para que toda aquella o aquella que desee realizarlo Pueda anotarlo con calma Amiga o amigo que ve este video Si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos Déjanos un comentario aquí abajito No se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas Para muchos más videos relacionados al campo espiritual Que estaremos publicando Activa la campanita para muchos más videos